Como un tema definido, señaló Rodrigo Carrasco, ex-Seremi de Desarrollo Social en la Región de los Lagos y director de Corfo, quien se encuentra con vacaciones en la actualidad. Su candidatura a diputado del Distrito 55, que envuelve las comunas de Osorno, San Pablo y San Juan de la Costa. Según señaló Carrasco, quien es independiente y pertenece al movimiento político denominado Evópolis, Evolución Política, ocuparía el cupo que en la zona tiene renovación nacional, siendo compañero de lista del actual diputado UDI por este distrito, Javier Hernández. Sí, bueno, nosotros estamos trabajando, yo soy el candidato, estoy en terreno y aquí lo único que necesitamos es sumar más voluntades. En esta etapa previa a la primaria, yo no voy a la primaria, voy directo a la elección en noviembre, pero durante el mes de junio, lo que queda de estos días, vamos fuertemente a trabajar para que mucha gente vaya a votar en la primaria y para que mucha gente vote por Andrés Alamán para que sea nuestro candidato y finalmente sea nuestro presidente el próximo año. El candidato a diputado del Distrito 55 señaló que espera que en las primarias del 30 de junio Andrés Alamán se imponga a Pablo Longueira. Sin embargo, si sucede lo contrario, dijo, trabajará con el candidato de la UDI porque en definitiva son una alianza. Bueno, por supuesto, nosotros somos una alianza y nosotros como Evópolis y como Renovación Nacional estamos dentro de la alianza y vamos a apoyar a quien gane en la primaria. Yo espero que gane Andrés Alamán, he trabajado con él y él también ha trabajado con nosotros, nos abrió la puerta para que nosotros podamos competir, así que esa es mi postura, pero de todas maneras a trabajar con el que gane la primaria dentro de la alianza. ¿Renovación Nacional está cuadrada detrás de su candidatura? Sí, Renovación Nacional está cuadrada. Nosotros hemos trabajado con el Distrito 55, la directiva distrital y también los militantes históricos. Yo estoy muy respaldado por muchos militantes históricos, estamos trabajando con ellos, así que muy conforme de poder avanzar y trabajar con los políticos, con los militantes y también con los independientes de este distrito. Rodrigo Carrasco señaló que su propuesta busca dar un nuevo aire político en el Distrito 55 en las comunas de San Pablo, San Juan de la Costa y Osorno. Bueno, justamente lo que proponemos es algo nuevo, un nuevo aire en la política para el Distrito 55. Los diputados que están actualmente en ejercicio llevan varios periodos, incluso uno de ellos lleva muchísimos periodos, así que es muy importante, yo creo, renovar en esto y por eso poner un aire nuevo, un rostro que también, en este caso, no ha participado en la política histórica y que queremos contribuir en los próximos 20 años. Yo quiero dar el ejemplo de lo que ha hecho Luciano Cruzcoque, una persona que no participaba activamente de la política y que hoy día trabajó en el gobierno, al igual que yo, y que hoy día también sale del gobierno para participar en Evópolis, como directivo de Evópolis, fundador, así como yo lo he hecho, y estamos seguros que esto es para quedarnos en la política y poder tener un país mejor en un largo plazo. Por lo cual, Rodrigo Carrasco se transforma en el compañero de lista del actual diputado, Javier Hernández, quien irá a la reelección de cara a las elecciones parlamentarias de este año 2013. Y así.